Escándalo escandaloso, les cuento, ya estamos hoy en el primer día en el internado, este es el internado donde va a estar todo el equipo, 20 bravos van a estar aquí hasta diciembre y aquí tienes un asiento reservado para ti. Disculparán que se vea todo así, pero hoy en nuestro primer día hemos hecho cuatro viajes, ahí estamos con Ángela dándole duro a estas altas horas de la noche, desde muy temprano con la cuanti combi, comprando las cosas, adaptando todo esto. Este local es de cinco pisos, 200 metros cuadrados y hoy marcamos un antes y un después, con todos los cuantiminatis que quieran ser parte del equipo y que quieran ganar de 2.500 soles al mes hasta unos 36.000 soles al mes y más inclusive. Ya todos los detalles los voy a explicar después, te voy a ir contando en estos videos, desde mañana y todos los días van a ver ustedes la evolución que vamos a tener. Por primera vez hay un internado, esto no existía, no había, nació en mi mente y lo estoy haciendo realidad, porque recuerda, nada haces, nada obtienes, pero para lograr grandes resultados, solo no lo vas a poder hacer. Hay que trabajar en equipo, en manada, así que juntos vamos a lograr muchas cosas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dinero? Entonces hagámoslo, yo sé cómo hacerlo. Sé cómo hacer que tú ganes 10.000, 20.000, 30.000 soles al mes. Tengo todo, tengo la tecnología, el know-how, la logística, ahora tengo la infraestructura. Pero todo esto no es nada si no estás tú. 20 afortunados, 20 bravos de los bravos, sean hombres, mujeres, chicos, chica o chique, van a acompañarme este año y muchísimos años más en esta gran aventura del juego de la creación del dinero. Este lugar es muy bonito, déjame mostrarte. Poco a poco vas a ir viendo cómo de esto se va a transformar en una belleza. Vamos a tener los PUF, la terraza va a ser una locura, te la voy a mostrar otro día porque ahorita es de noche, están terminando de instalar. Mira, la cocina todavía está así, recontra, que no está lista. Hoy día trajimos la refriera, ahora nuevecita de estreno, la refri para el equipo. O sea, yo te doy casa, te doy hogar, cama, agua, luz, gas cálida, te pongo agua caliente, te pongo infraestructura de primer nivel. Todo nuevo, de estreno, 200 metros cuadrados para ti. Ahí está Jenny vendiendo, miren, ahí está Jenny. Este es el cuarto de las mujeres y este es el de los hombres. Y acá están los chicos, los cuantiminatis, aquí están armando el camarote porque aquí es donde van a pernoctar. Acá van a haber cuatro camarotes, ahí van dos y acá van a haber dos camarotes. Ya, miren, estamos en el tercer piso. Bueno, la cuanticombi está ahí abajo, pero no se ve. Ya, no se ve la cuanticombi y acá van a ir dos camarotes. Pero este es el de chicas y este acá es el baño. Entonces faltan hacer varias cosas, incluso para que veas, estamos en el tercer piso. Allá abajo es el segundo y primer piso. Y todo este tercer piso es el que vamos a trabajar en esta primera etapa. Arriba están los departamentos premium para los top vendedores de 30 mil soles a más. Uf, hay muchas cosas que van a pasar que te tengo que contar más adelante o más por atrás, como tú prefieras. Y más arriba tenemos la terraza, que te la voy a mostrar en otro video, pero de día, porque de día esto se ve espectacular. Mira, te muestro. Ahorita de noche se ve así. Estamos en un lugar privilegiado, en plena avenida, en plena esquina. Ya, en un lugar quizá no tan bonito por fuera. Ese es el colegio donde yo estudié mi primaria y mi secundaria. Esta era mi casa antes, salía y llegaba tarde incluso. Pero esa es otra historia que te lo contaré en otro video. Solo quería compartir contigo este momento, porque esto no se volverá a repetir. Todo esto, como lo ves, solo está ocurriendo en esta línea del tiempo. Esto va a mejorar mucho, esto va a cambiar vidas, esto va a transformar la vida de muchas personas. Bueno, en realidad de 20 personas nada más. Estamos en convocatoria. Ahorita son 7 personas, 8, son 8 hijos que tengo. Faltan 12. La pregunta es, ¿estarás tú en esos 12? La verdad, no lo sé. Si eres de provincia, 20, 20, viaja sin miedo, deja todo, deja a tu familia, deja a tus hijos, a tu mujer, a tu amante, deja todo. Si quieres grandes resultados, hay un precio que pagar. Tienes que hacer grandes cambios. Así que no estás solo, cuentas conmigo para lograrlo. Hagámoslo juntos. Crezcamos. Hay mucho por hacer. Yo, de hecho, lo estoy haciendo. Pero contigo vamos a hacerlo más rápido y vamos a tener mejores resultados.